¿Estáis listos chicos? Vamos para abajo. Vamos a la Pablo Coelho. Estoy muerta de miedo, si os digo la verdad. Porque esto siempre me da mucho respeto esta zona. Sueldo de esto. ¿Qué crees que me ha dado miedo? Me ha dado miedo. A ver si es que noto la geometría. Se me sube la tija. Noto la geometría, que no tiene el mismo ángulo. Puede ser. Pero sí, a ver. Yo ayer me tiré por sitios que eran duros. No sé, ¿eh? No sé qué me ha pasado ahí. No me suele pasar eso. Bueno, es la primera. Y voy a hacer más. Me voy a tirar más veces por ahí. A la siguiente lo intento. Claro, luego en la cámara, en los vídeos, no se aprecia absolutamente nada la dificultad. Esto parece un caminito liso. Y cuando lo que es, es un escalón. Un escalonazo. Hasta de medio metro, ¿eh? Lo que hago aquí. Madre mía, estoy temblando. ¿Por qué? He dormido bien hoy. Y mirad que vamos a manejar el bicho. Y qué bonito. Mi recorrido este. Vamos primero a la Paulo Coelho, ¿vale? Luego vamos a la... A la bajada hasta la playa. A lo mejor es que no estaba ready. No sé. O que normalmente noto un empuje mayor del motor y ahí me he frenado, no sé. Pero si es que el otro día vine aquí con la... Con la OIS. Que es de rally, que no es tan duro ni all-mountain como esta. A ver, este escalón. Sin embargo, mirad. Este es mucho peor y sí me he tirado. No sé qué me habrá pasado ahí. Ahora ya he tomado... No sé si me he dado cuenta. Que he tomado a la izquierda. En vez de a la derecha. Porque la primera parte es como una de las dos bajadas. Después del escalón ese. Que sí que he bajado bien. Guau, qué chulo, ¿eh? La teresa. Pues después del escalón ese, a la izquierda. Luego voy a ir el escalón ese a la derecha. Lo quedo aquí bastante. Guau, ¿eh? ¿Habéis visto cómo he absorbido eso? ¿Habéis visto cómo he absorbido eso? Guau. Aquí machine que soy. Mujeres. Paladico. Esta canción no me gusta. Un, dos. Y pasa canción. Ah, sí. Ahora tengo que controlar. Porque no puedo dejar que se lance la bici. Porque esto sí que me da... Sabéis que esta es la bajada que más miedo me da de Cartagena, ¿eh? Ni la talaya ni la teta de la muela. Es este tramo de piedra de canto rodado. Que no agarra nada. Y entonces aquí, o te tiras a lo loco. Porque es en recto. Y tiene buena recepción. O retires la bici porque a mí no me apetece. Tener que controlar el descontrol. Y yo le dije, ay dios mío, qué rico dios mío. Pues no, todavía no era. Es más adelante. Ay dios mío, qué rico. Me jaló y me dijo. Yo le dije lento. Yo sé que lo noto y no pude quitar. Él me invitó a salir a bailar. Aquí pues, toca tirarse. No tengo capacidad suficiente de frenar ahí, ¿eh? No. No. Bueno, me ha salido muy bien, pero al límite, ¿eh? Yo le dije aire. Son los frenos. Son los frenos que tengo que apretar demasiado fuerte. Llevo los SRAM Guides. No me gustan. Quiero XC. La bici que me he pedido sí que lleve XC y lleva mejor ángulo. Está claro. Está claro que para esta zona de enduro duro, sí que voy a necesitar la otra. No me ha gustado tanto la geometría para esto. No, 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 no. Me he visto un poco apurada. Así que contenta con mi decisión de comprarme la base. Menos mal. Y además llevo los XC. Bueno, es que esta bicicleta poco de gama pues también molaría más, ¿no? Pero he tenido otras bicicletas eléctricas básicas y también me he tirado por todos sitios. Es lo que pasa con geometría en durera. Vaya, si se notan los ángulos. Lo notas cuando tiras por sitios así. Que tienen muchísima pendiente. Qué nervios, ¿eh? No sé si lo apreciáis. ¿Se me ha puesto careto de miedo o qué? Uy, ay, ay, ay. Está muy suelto. Uy, ese mono. Cholísimo. Me ha salido perfecto, ¿eh? No, you can't. No me puedo quejar. Muy bien, cuento. Significa de feliz y después le Dios delרגją yum búst�� de fútbol seguido. Claro, yo he hecho algo deseos. ¿Muy bien? Es 어참... Si veo una linea, ¿no? Gracias.